Ahí el que salió, salió roto el corazón, fui yo. Perdona. También tengo mis cosas y... Me parece que hay gente que es muy mala. Me parece que hay gente muy... sin empatía. Y ya no quiero hablar más del tema porque es algo doloroso. Después de que Eric Rubín y Andrea Legarreta anunciaran su separación, tras 22 años de matrimonio, la conductora de hoy rompió en llanto durante el matutino de Televisa. Ahora, el extinbiriche habló por primera vez al respecto. Fue durante un encuentro con diferentes medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el cantante fue cuestionado sobre el delicado tema. Sobre esto, él dijo... No hay nada más que decir. Mira, creo que está muy claro lo que está en el comunicado. ¿Qué más les digo? Ante la insistencia de los reporteros, el cantante remarcó que esta noticia no fue una novedad para las jóvenes de la familia y contó que Mía y Nina Rubín ya estaban al tanto de la situación. Eric Rubín dejó muy en claro que su ruptura con la conductora de espectáculos no se dio por razones negativas. Él concluyó la entrevista diciendo... No hay nada detrás, no hay nada oscuro. Afortunadamente lo estamos llevando de una manera positiva. Pero por favor, no quiero hablar más del tema. En la emisión de este pasado 23 de febrero, Andrea Legarreta apareció como de costumbre ante las cámaras del programa Hoy. Pero a diferencia de otras ocasiones, el equipo del matutino se tomó un momento para hablar sobre el reciente anuncio de la separación entre la conductora y Eric Rubín. Ante esto, Legarreta no pudo contener el llanto y emitió unas emotivas palabras frente a las cámaras de Televisa, diciendo con sus propias palabras... No quiero hacer de esto un drama, porque hay situaciones muy fuertes que están viviendo varias personas en el mundo. Finalmente cada quien tiene sus dolores. Y tampoco considero que sea una tragedia, o una decisión que es fuerte. Porque cuando amas tanto a alguien, a lo mejor de pronto sería más fácil después de un pleito o una decepción. Pero aquí no es así. La presentadora agradeció todos los años que pudo compartir junto a Eric Rubín. Además, a pesar del difícil momento que los involucrados están viviendo, Andrea no dejó pasar la oportunidad para recomendarle al público que no dejaran de creer en el amor. Sobre esto ella dijo... Yo les pido que sigan creyendo, porque el amor es hermoso, es lo que nos mueve y no hay desamor. Ayer Eric y yo, juntos, antes de mandar este mensaje a la gente, prendimos una vela, nos abrazamos y lloramos mucho. Es muy fuerte cuando alguien se ama y toma una decisión así, pero pensamos que por ahí podía ser. Nos van a seguir viendo juntos. Es que sí nos amamos, pero a veces como pareja se pierden ciertas cosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.